Colombia tendrá un nuevo Plan Nacional de Cultura. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué nos sirve? Vengan y les cuento cómo es la vuelta. El Plan Nacional de Cultura 2024-2038 es la hoja de ruta que seguirán todas las políticas públicas culturales en el país en los próximos 15 años. Fue elaborado a partir del diálogo con cerca de 100.000 personas que definieron que las apuestas se centrarán en lo biocultural, es decir, reconoceremos la inmensa diversidad cultural y biológica de nuestros territorios. La cultura estará en el centro de los debates sobre el cambio social, pues este plan recoge las necesidades más sentidas de la ciudadanía que en los últimos cinco años lo construyó y lo revisó. Este plan dará los lineamientos para que las entidades nacionales y territoriales puedan generar políticas públicas que fortalezcan, por ejemplo, las economías solidarias y populares, la igualdad de género, la acción climática, la memoria y las prácticas emergentes y experimentales. El próximo 14 de marzo en el Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata Olivella le daremos a conocer a Colombia el Plan Nacional de Cultura, Cultura para la Diversidad de la Vida, el Territorio y la Paz a las 6 de la tarde. Comparte este video y haz parte del cambio social desde la cultura. Colombia, potencia de la vida.